Vamos allá, a por la final de este cuarto mundo. Me acuerdo bien del boss de este castillo. Es mi favorito, bueno, es uno de mis favoritos del juego. Aparte del Big Boo, este es otro que me encanta. Aunque del castillo, si soy sincero, no me acuerdo ni lo más mínimo. Vamos allá. Go. Bueno, de momento no parece demasiado difícil. Sí, creo que ya empiezo a acordarme un poco. Este castillo es bastante laberíntico. Bueno. Pero seguro que no supone mucho problema encontrarlo todo. Hay que ver qué manía con los pinchos. Pero, ¿por qué se empeñan en pinchar a Mario? Uy, me veo a sus huevos. No, 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 no. Bien, sigamos buscando. Seguro que hay más de un pasadizo por aquí, oculto. ¿Por qué no inventarán bebidas energéticas? ¿Por qué no inventarán bebidas energéticas? ¿Por qué no inventarán bebidas energéticas? Seguro que serían un éxito. Antes de entrar por aquí vamos a ir por abajo. Sí, vamos a ir por abajo. Qué raro, porque estarán aquí las dos cosas estas, si no se puede entrar por ahí. Bueno, es igual. ¿Verdad? ¿Por qué no inventar? Nada, pues esta zona creo que ya la hemos registrado entera, así que vamos a seguir. Por aquí arriba. Uy, que mala espina me da esto, demasiado estrecho. Chico, que desaparece. A ver, con cuidadito, con cuidadita. Mierda. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como veis tenemos 152 vidas, bueno 151 ahora. Ey, ¿os habéis fijado en el techo? Eso está roto. Tal vez sea un atajo, por si acaso vamos a coger las monedas y ya está. Vamos allá. Ah, pues no. No era un atajo. No. No. Bueno, pues al final no era tan difícil. Uh, monedita. Dale. Prosigamos. ¡Oh! Va con caña de pescar Para pescar a Mario Hijo de perra Atento Yoshi, atento Que te intenta robar a Mario No Es que hablo Joder Bueno No ha ido tan mal Pues ahora ¿No se recuerda esto algo? ¿El Arkanoid? Bonita referencia Uno de estos días Tengo que subir Mi puntuación Con el Arkanoid A ver si hago algún record O al Tetris Bueno, el Tetris Vale, ya veremos Ya estamos cerca del Boss Máximo puntuación Vamos allá Como mola esta parte Aquí viene Lo que no me acuerdo es Cómo había que pelear contra él Pero bueno Seguro que lo descubro Enseguida Parece que saltando Sobre su espalda Escupe huevos Vale Vale Pues esto ya está Muy fácil ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah Al suelo Y culazo Venga, ven a por mí si te atreves No puedes conmigo Escupe, 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 escupe Y ahora, oh ¿Qué te crees tú eso? Al suelo, tira para abajo Y culazo ¡Hala! A tomar por culo Bueno amigos, espero que os haya gustado este boss tanto como a mí Nos vemos en el siguiente vídeo con la Extra 4 Hasta la próxima ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.